Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SuerdanMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Brawn Quest VIII, el Períbulo del Rey Maldito para 3DS Ah, en el último capítulo hicimos un montón de cosas, os dije Cómo vamos a seguir la serie, el porqué de seguir esta serie y todo por el estilo Así que si queréis saberlo, pues podéis hacerlo Mira, ahora que estamos aquí vamos a pillar un montón de estos Hostia, si está el Gordiflón ese Oh, fuck Vale, como os digo En el último capítulo hicimos bastantes cosas Desbloqueamos la arena de Morri, también conocimos a la zona esta de Timoteo Para darle objetos especiales en el pote de alquimia y todo por el estilo Lo que vamos a hacer hoy es, vamos a pillarnos un montón de monstruos poderosísimos Y vamos a intentar pasarnos algunos niveles de la arena de monstruos Para eso necesitamos unos monstruos bastante específicos Y también un poco de dinero, ¿vale? Ese es un monstruo especial que sale de las afotos, ¿vale? Ya lo he matado, así que tampoco pasa nada, no lo vamos a matar No da nada especial Estoy intentando tener con Yangus la Othladrona Joder La Othladrona, ¿sabéis? Y la verdad es que me está costando bastante Son 22 solamente para Aguadañas Seguramente sí que la tengamos, ¿vale? Pues nos vamos a dirigir para el primer monstruo, vamos a dirigirnos al norte de Villatransito, ¿vale? Justamente para la entrada norte Siempre mirad el minimapa, aunque estén pequeñitos, se puede ver perfectamente Y vamos a ir a esta arboleda, ¿vale? Aquí vamos a ver a nuestro maravilloso amigo Este es uno de los monstruos más recordados y más entrañables de todo el juego de la arena de monstruos Es achadino Y siempre es un master al principio del juego Cogerlo, ¿vale? Simplemente vamos por aquí Y ahí está Ya sabéis Mira, y también voy a coger ese cofre Que se me ha olvidado cogerlo del principio del juego Que es una simiente de vida, si mal no recuerdo No, 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 no Cago en la puta Aquí está el puto Batman de mi mierda Y su gato tonto Acabo en la guda Vale Muy bien Aquí está, achadino Vamos a luchar contra él Es bastante poderoso, ¿vale? Tenéis que llevar muchísimo cuidado Voy a poner batalla reptalador Es que ojo, ojo con este enemigo Voy a poner cumplir órdenes Estamos bastante bien de nivel Vale, lo que recomiendo yo es asestarle golpes bastante rápidos Así que vamos con Jessica O le bajáis la defensa con Jessica Que creo que es lo más normal porque no tiene mucha vida tampoco O le hacéis debilitación Vamos a hacerle debilitación, ¿vale? Y flechas omníferas a ver si hay suerte Oh Y se puede dormir Y se duerme Y... Bien, perfecto Pues vamos a mentalizarnos Mientras está dormido Para asestar en un objeto poderoso, ¿vale? Mentalizar más Mentalizar más Vamos otra vez a debilitarlo A ver si puedo Y vamos a mentalizar también con Angelo Aunque no quite mucho Ah, Jessica De verdad O sea, tus magias son... Vamos Ni mi caso Vale, otra más Por si acaso Solamente Gracias Joder, es que tiene un montón de vida, ¿eh? Y he despertado Vale, pero... Es que no va a durar un golpe O sea, con la defensa bajada y todo Lo siento, amigo Pero... Acabada este de FNC Vale Eh... Puedo hacer multi en vestida Pero voy a atacar normalmente Tampoco es que necesite reventarlo Al pobre hombre Golpe machacante Sí Eh... No, no, no Aturdidor A ver si puedo... Puedo aturdirlo Un turno más Y con Jessica vamos a hacer... Eh... Ataque Igneo mismo, ¿no? No puedo Ah, que no tengo PM Ah, ah Bueno, no pasa nada Y... Fecha somnifera Vamos a ver si tenemos un poco de suerte Ah, muy bien Muchas gracias Oh, gracias Ah, claro, ya está Ni siquiera ha atacado a Yangus Y era el que más le iba a sacar Vale, perfecto Pues ya está Pieza de plata Que se vende por 500 pavos Y... Aquí está Achadino O sea, 420 y pico de vida Un montón de ataque Velocidad 20 Aquí Y quitad a Chipi mismo Vale, para que conozca la libertad Y nuestro nuevo esclavo se llama Achadino Perfecto Ya tenemos el primero Este Achadino Al principio del juego Tampoco es muy poderoso Pero Cuando más subes Más subes Más estadísticas tiene Y al final se convierte En una bestia Vale Pues si no os habéis cogido Este objeto Es una semilla de vida Vale Y nada Vamos a por nuestro siguiente Aliado Vale Pues nuestro siguiente aliado Está en Puerto Horizonte Ah, no, no, no Muye Pelegrino Vamos a ir a Muye Pelegrino Tengo poco PM Así que voy a curarme Muy bien Pues saliendo desde aquí Vale Vamos a ir a las ruinas Que están justamente por aquí Por al lado De esa bella Vale Y vamos a ir a otras ruinas Un poco más arriba Y encontraremos a nuestro A nuestra segunda adquisición Una especie de bloque gigante Vale Va a estar bastante guapo Vamos a ir por aquí Por la izquierda creo que es No, por la izquierda no Vamos a ir por aquí Tenemos que subir hasta ahí arriba Por la derecha Y este Está bastante guapo también Uno de los bichos Que se pueden hacer A fusiones Con ellos Dentro de muchísimo tiempo Cuando se puedan fusionar Y hacer Una especie de super amigo Super aliado Que quita un montón de vida Vale ¿Estamos en mi puta madre? Vale Pues eso Vamos aquí Subimos por las escaleras Y ahí está Es un pedazo de cacho De trozo de bloque De hormigón Vamos a partirle la puta cabeza Y seguramente No Pilar Se llama Pilar Como mi vecina Vale Pues vamos a ver Vamos a hacer lo mismo Mentalizar Mentalizar Conjuros De habilitación Y con Angelo Vamos a ver si Podemos dormirlo No Este será mucho más difícil Dormirlo Tiene menos defensa Que a Chadino Y es un trozo de hormigón Es que yo me cago en la puta Vale Vamos a hacerlo por dos Solamente Porque ya sabemos Que es super super débil Aunque Creo que vamos a atacarle ya Si es que Siendo tan débil Además A Yangus Tiene La habilidad Machacante Que quita más A este tipo de enemigos Zautedoble Vamos a ver Si podemos dormirle Ya veis Vamos a ver Y yo creo que ya ¿No? A mamar Vale Quita un montón El golpe machacante Para materiales Monstruos materiales Si mal no recuerdo Y ahí está Pieza de plata Tiene poquita vida Por ahora Pero Es más que Es más que suficiente Para pasarnos Los primeros niveles De la arena de monstruos ¿Vale? En siguientes capítulos Ahora vamos a pasarnos Tres Tres arenas de monstruos Seguidas Y en siguientes capítulos Haremos arenas De manera distintiva ¿Vale? Es decir Una por una En vídeos Señalados En fin Vale Pues ya tenemos este Vale Pues vamos a ir A teleregreso Y vamos a por el último El último He estado debatiéndome Cual va a ser Y voy a coger Un enemigo Que me encanta Bastante No sube de nivel Por desgracia Pero A mi me gusta un montón Vamos a irnos A Villahurto ¿Vale? Y Es bastante complicado ¿Vale? Ir por el camino Así que prestar Bastante atención Vamos a ir Hacia atrás ¿Vale? Debería ponerme Ahora que pienso Alguna agua mágica O algo así Por el estilo Porque tampoco Estoy aquí No sé si tengo Agua mágica Tiene que estar Al principio ¿Verdad? A ver Sí Agua bendita Vale Aquí Agua bendita No Agua mágica No No es el objeto Agua mágica Cura 30 de PM Al aliado Es de agua bendita Venga Pues vamos por aquí Damos la vuelta A este cacho tierra A este peñasco Y Estará Este enemigo Y también un cofre Con un poco de dinero ¿Vale? Que es justamente por aquí Que hay un Un especie de precipicio Para abajo Joder Se ha quedado todo muerto El sitio este Cuando no hay monstruos Y eso Vamos por aquí Giramos Y aquí En este peñasco Yendo para aquí Está este Que es un demonio danzarín Ah No sé exactamente Si este es mejor Que algunos más Pero Es bastante Poderoso Está demasiado turdido Pero que rico Que rico ¿No? Vale Pues vamos a mentalizarnos Toma Y además tiene esos movimientos sexuales Muy parecido a Michael Jackson Autoguma Se la marca Se la marca Pero no sé Uy no He atacado normal Fuck Fuck Ataque normal Vale Ya sabéis que debéis Intentar dormirle Lo antes posible Y si la dormís Podéis Pues eso Bajar un montón de la vida Echaros un montón de buffos Blah, blah Vale Pues ya está Siguiente Ya lo mato Perfecto Pues el siguiente Ya lo mato Somnolencio También está bastante bien Lo que pasa que Creo que solo lo puede hacer el héroe Si no lo recuerdo Vamos a reventarlo A hostias A turdidor mismo A ver si hay suerte Y ataque y neo Aunque está muerto Vamos Es un sinsentido Vamos a hacerlo overkill Casi seguro Y al suelo Bebe Vale Es bastante fácil A 267 Un montón de ataque Bastante defensa Y mucha agilidad No está nada mal Y vamos a quitar Finalmente Ajo solo Vale Mira como se mueve Bajar Vale Y después Detrás de este sitio Está este cofre Este pequeño cofre Que podéis cogerlo Vale Está bastante bien Cerrado Se abre Abrimos Y 450 moneditas Vale pues ya está Estamos preparados Vamos a regresearnos A A la arena de monstruos De tapo Vale y una vez dentro De la arena de monstruos Simplemente tenemos que hablar Con este hombre Vale Y Aquí Tenemos que escribirlo Tengo que no tiene ningún monstruo Listo para la acción What the Book Ah Es verdad Que tenemos que ir A equipo de monstruos Comprobar Y No Cambiar miembros Es verdad Vamos a poner aquí A Chadino Primero Siempre que va primero Recordad que Quien va más a la izquierda Tiene más probabilidades De que se ha atacado Así que el que más defensa tenga Siempre a la izquierda Y el que más vida tenga Por supuesto Y Sansón Venga perfecto Ahora sí bebé Vale Me gustaría participar A nivel G Vamos a hacer hasta nivel A D Vale Porque son basura Vale Y a partir de C B A Ya iremos Capítulo por capítulo ¿Vale? Porque es que los primeros Son una gilipollas The Monster Arena The Monster Arena Bienvenidos a un lugar Donde no tiene cabida La La moralidad Vamos a ver Cómo se despedazan Los animales Mientras estamos Riendonos Yangus for President Remember Amigos Yangus for President Selecciones Está muy cerca Si no sabéis exactamente A quién votar Tenemos siempre Un número De teléfono Que os lo entregaré Al final de Al final del Del vídeo ¿Vale? Para que Si tenéis alguna pregunta Sepáis exactamente Cuál es nuestro plan político ¿Vale? Pero Yangus for President Remember Vale Tiene de limo Son limos ¿Vale? O sea Van a fenecer O sea No tiene otra No recibimos daño Tiene Esta es la habilidad Más poderosa De Achadino Los golpes de alcohol Que son golpes Muy muy poderosos Y esta habilidad Está muy bien Porque es una habilidad Que golpea Todos los enemigos Y quita 70 de vida O sea Por ahora Achadino Es God Es a Dios Sobre la tierra ¿Vale? Es el más poderoso Que tenemos por ahora Oh shit Wow Los diablos Ah no Diablos Coño Remember Los rostro monstruos Con Grachi Que Grachi parece Que haya salido ahí De hacer Yo que sé El grado superior De Magister Que cojones Por favor O sea Ponerme aquí Gente que sepa Que tengo Tengo literalmente Un T-Rex Con una hacha Un demonio Danzarín Que parece El Joker Y literalmente Cemento Es que No tenéis Ni puta idea Macho Mira, mira, mira Mira como mueren Claro Eh, eh, eh Me tranquilizas Bum Oh Puede maldecir A enemigos Ya sabéis Que si maldicen Hay un turno Se quedan un turno Sin atacar Está bastante bien Mola también Ese ataque Y ya está Son tres rondas ¿Vale? Y llegamos al final La ronda final Épica batalla Que se proclamará campeón Frutos belicosos Está guapo, ¿no? Vale, esta es la última vez Que vemos el tonto este En las próximas batallas Literalmente Lo pasaré lo más rápido posible ¿Vale? Let's go Vale Pues es un gorila Un mazado Y lo que se supone Que es un pollo Con cabeza de toro En fin Akira, muchas gracias Pero por favor Detente Eh, eh, eh Me tranquilizas, eh Torito bravo Eh, eh, eh ¿Pero esto qué es, tío? Toma 66 El número del diablo Casi Y ya está Pues hemos ganado No, casi, casi Ha estado muy, muy, muy pillado ¿Vale? Ha estado ahí, ahí Que casi ganamos ¿Vale, chicos? Vale Pues eso Hemos pasado El primer nivel De la arena Prácticamente Jo, solo Sonrisitas Y Chibi Podría hacerlo Ja, ja Y ahora recibimos Anillo de fuerza Que es un anillo Que aumenta Cinco puntos de fuerza Es una pedazo De puta mierda Pero estos Nos van a dar Morrie Nos va a dar También habilidades secundarias Hay algunas Que están muy, muy guapas Me he enterado Me he enterado que has Me he enterado que has Aposado 50.000 pavos Contra mi, cabrón Tres monstruos De reserva Vale Esto está relativamente bien Por si os matan algún monstruo Ya que si os matan algún monstruo Fuera de batalla Cuando tengamos otra habilidad Se pueden ir recalando Otros monstruos que tengamos Para no volver a la arena de Morrie Que los revivan todo el rato Ah, otra cosa No existe estrategia Los enemigos No puedes decir a cada enemigo Lo que tiene que hacer En cada momento Es lamentable Pero bueno Es el primero, ¿no? Vamos con el segundo Que es el nivel E F Vale Pues vamos con el nivel F Vale Y eso Vamos allá Vale Pues los primeros Son los reyes pecadores Que literalmente tienen Un poco de calamar A la plancha Y un señor Que a lo mejor es pederasta Así que vamos de ahí Vale Empezamos bastante bien Tanto es una buena hostia Desvía la maldición La reina Alga Ahora que me entero Jeje Vale Pues nada Fenecen estos en un pelín Más poderosos A la hora de De tener un pelín más de vida Esto hace que Vuelve la gracia Lo encuentre hilarante Y le meto un crítico Perfecto Cuando le encuentran Cosas hilarantes Pierden un turno Partiéndose el ojete Es decir que Si vas a Yo que sé Un monólogo De Goyo Jiménez Pues te partes del ojete ¿Verdad? En fin Vamos al siguiente Vale Pues los papos estos Literalmente son Las campanas De año nuevo Y A falete Vamos a ver Falete puede lanzarnos Un montón de tierra Así que llevad bastante cuidado Porque Un guaniento de fuego Esto nos quita 30 de vida Cada uno Si mal no recuerdo Sí Pero bueno No parece que sea nada En el otro mundo Y que podremos matarlo Bastante fácil Las campanas No sé si pueden hacer Algo en específico A lo mejor pueden subir Defensas O cosas de esas Pero como veis Entre poco y nada Pueden hacer por ahora Los enemigos Eso sí Nuestros aliados No se curan En ningún momento De la batalla Así que Ya podéis ver Que puede ser Vale Pues vamos a partirles la cabeza A este tío Y yo Literalmente Un pederasta Con otra skin Y a Coño Se ha intercambiado Mi amigo No le afecte La fiebre del baile Es que a Chadino La verdad Lántico maldito Tu puta madre Monta carallo Desvía 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 Nice Nice Desviación Nice Buen ataque Se mentaliza Mal Mal bloque Mal Me ha quitado La mentalidad Y los he matado Me ha quitado El mentalizado Cuando habéis visto Ese spark Que ha lanzado A bloque Es que me ha quitado Un punto de mentalizado Es decir De 5 a 0 Hijo puta Como el Barça al Madrid Vale Pues nada Hemos ganado Vale Nos han dado Un disfraz De conejita Esto está muy bien Porque sube muchísimo A las defensas Y además Podéis ponerle A Jessica Un vestido Un cosplay Super hot Que no vamos a hacer Porque Jessica Es una mujer Con entereza Mentalidad Ética Y que no se merece Ir como una especie De la calle Como una escorza Y no se hable más Vale ¿Me vas a dar Otra cosa? Anota reward ¿Puedes callarte Para siempre? Sería la hostia Ah vale Ahora lo que pasa Es que podremos luchar Nosotros mismos Nosotros cuatro Contra nuestro equipo O sea Es un gilipollez Como una catedral Yo no sé Ni por qué me tiraron esto Realmente Una especie Una especie De entrenamiento Ah lo que faltaba O sea Metéis como En la arena romana Leones contra humanos Y encima Pretendéis que pague Mientras me están dando De hostias Mis propios amigos Es que es increíble Que juego de mierda Ah que rico está el zumo Vamos al siguiente Vale A por ello Ahora que pienso Chicos Vamos a hacer otra cosa Como tenemos ahora Reservas Vamos a intentar Pillar a dos aliados También muy tochos Incluso más tochos Que los que tenemos ahora O incluso tres Yo creo que vamos a pillar Incluso tres aliados Así que Para hacer un capítulo Un poco más largo Porque si no Me los voy a reventar a todo Vamos a hacer A pillar a tres amigos Bastante poderosos Y ya vosotros También podéis Ir cambiándolos Probándolos Y todo eso Vale Lo primero que vamos a hacer Es ir a una posada Y dormir hasta la noche Vale Hacedme caso Muy bien Cuando hayáis dormido Hasta la noche Ahora vamos a ir A la capilla ribereña Que es una capilla Cerca de donde estaba La entrada A la montaña esa De los deseos Vale Siempre por la noche Por favor Y ¿Por qué no he venido aquí antes? Si es un enemigo tan poderoso Vale Porque tenemos que pasarnos Del nivel F Obligatoriamente Del área de monstruos Que es el nivel Que hemos pasado ahora mismo Si vamos por aquí Por la noche Vamos a ver Que hay una especie De enemigo Bastante especial Vamos a ver Si es por aquí Y si por aquí Debe de estar Vamos a ver Vamos a ver Por aquí abajo Y debe de estar muy cerca ¿Vale? Aún me está afectando El agua mágica De esta ¿Verdad? O sea No hay ningún enemigo Es muy raro Debe de estar por aquí Creía que estaba al inicio Fíjate Espero que esté Y no estás una cagada Oh no Eh mira Un himno metálico No voy a matarlo Tampoco pasa nada Ahí está Vale Y es una capa Con espada Me cago en Debe de ser un puto Problema Oh He oído No tenía ni armas equipadas Ni nada polístico Así que pasó Vale Y tengo que luchar contra él ¿Te me paras? Vale Y es bastante poderoso Tiene habilidades Que pone elementos Con Bien Bastante sexy ¿No? Vale Pues Vamos a mentalizarlos ¿Vale? Como siempre Vamos a bajarles un poco de la defensa Y tiene ataques elementales Con el arma Que quitan bastante vida Está bastante guapo Creo que no se puede dormir O sea No se va a dormir este enemigo Y esquiva bastante Tiene bastante defensa también 49 defensa Está muy muy bien Creo que le hemos quitado La misma defensa que a Chadino incluso No está nada nada mal Vale Y Vamos a atacar ya Vamos a hacer A golpe de jugadores A magias No tendrá muchísima vida tampoco Pero Tiene muchas resistencias Porque esta clase de enemigos Tiene muchísimas resistencias Me cago en mi existencia No Ha quitado Bastante ¿No chicos? Vale Se sobresalta Perfecto Si se sobresalta Pierde un turno ¿Vale? Así que Creo que ya está Muerto La que acaba de secar Más de Se la acaba de Quitar Más de la mitad de la vida A Yangus Ok A fecha somnifera Hace el otro ataque Igneo A ver si muere ya Vale Se paraliza de terror Eso es lo que ha hecho Yangus Y lo hemos matado Perfecto Es bastante poderoso Es bastante Bastante poderosete Una pieza de oro La pieza de oro Se puede vender por mil Nada mal Y tiene doscientos Madre mía Vaya bicharraco Ven pa aquí Pa pa Ven aquí Pa pa Que rico Vale perfecto Pues ya tenemos otro Bastante bastante poderoso Un ser muy muy poderoso Y vamos a pillar dos más Desde el castillo De Trodine No hace falta venir Ni por la noche Ni por el día Vale A estos dos que quedan Hay uno que no es muy poderoso Pero que tiene habilidades Secundarias bastante Bastante tochas Y depende del nivel Que en el que estéis Vale Quitará más o menos vida Fuck No No quiero consultaros Absolutamente nada Jessica ¿Quién te ha preguntado? Gracias Me cago en mi mano Vale Muy bien Pues ahora Que ya no nos ataca Ningún monstruo Vamos a ir Por aquí Siempre fijaros En el minimapa En el minimapa Y vamos a bajar Por una costecita Que está por la derecha Vale Y desde aquí Vamos a ver A nuestro enemigo Que es un Cofre Si mal no recuerdo Si Y este cofre No tiene nada En específico Muy poderoso Pero puede atacar Dos veces por turno Y puede hacer Muchos críticos Y es posible Que a esa bajada De estadísticas La compense Con golpes dobles Está bastante bien Vamos a por él Perfecto Cofre caníbal Cofre caníbal Cofre aníbal El caníbal Vale No creo que tenga mucha vida Golpea machacante Le quita bastante más Ataque ígneo Y vamos a ver Si podemos dormirlo Bien Y se despierta ¿Veis? Que ha utilizado dos turnos Eso significa que Si o si Tiene dos turnos Pero vamos Que no creo que tenga Muchísima vida Pues tiene más vida De lo que creía incluso Me gusta Me gusta Como veis Son bastante poderosos Los que estamos cogiendo Y amabar Tiene como Doscientos de vida Bueno si Puede estar bastante bien De todas maneras Pieza de cobre Se levanta de nuevo Y como veis Tiene bastante ataque Tiene PM What? Tiene PM O sea Hace habilidades mágicas Uh Ven para aquí Pues no lo sabía No lo sabía Que podía realizar Habilidades mágicas Pero mola bastante Vale Y el otro Nuestra última adquisición Es Yendo por aquí Y volviendo Hasta el sur Tenemos que ir al sur Vale chicos Como es bastante largo Voy a pausar el vídeo Y mirad siempre El minimapa Voy a enseñaros exactamente Donde está el minimapa Vale ¿Cómo era tío? Ay perdón Coño Estoy viéndolo Desde la otra maná Vale Pues Podemos Consultar Vale Tenemos que ir justamente A la punta Izquierda De donde estamos Vale Al Oeste Así que Vamos directamente Allí Vale chicos Vamos a pausar el vídeo Perfecto Pues estando aquí Ya vemos De que se trata Es un gordisaurio Vale Este gordisaurio Tiene un montón de vida Tiene ataques Bastante poderosos Es bastante rápido Para ser un gordisaurio Y Mola bastante Dragón barricón Y está demasiado Turbido para moverse Pero bueno Pero bueno que es Hoy mi aniversario Vale Y vamos a ver Si podemos dormirle Y ahí está Mira como Pobrecito Mira como le baja La defensa Vale perfecto Vale creo que Gordisaurio Y Mantitas Van a ser Nuestras primeras Adquisiciones Y vamos a cambiarlos Por bloque Y por el bailarín Porque Es una subida De ataque y defensa Bastante más contundentes De lo que tenemos Si que es verdad Que perdemos Algo en específico De potencia Y todo eso Pero La verdad Es que Nos va a venir Bastante bien Vale Vamos a cargar La última vez Para darle Ataques perfectamente Poderosos Y creo que Lo vamos a matar En este turno Estoy casi seguro Así que nada Vamos a ello Atacar A Yangus Va a hacer Machacante Vamos a ver Si podemos aturdirle Ahora que pienso Azote doble Y Somnífera A ver si tenemos suerte Cuando tiene muy poca defensa Prácticamente la defensa Madre mía Le ha quitado un montón A Yangus Que es el que más defensa tiene Con Muchísima diferencia Vale Pues nada Creo que tiene unos 500 de De vida Si 500 Y están muy 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 bien Vale Pues ya tenemos todas las adquisiciones Así que Vamos a continuar chicos Hasta ahora Vale Pues vamos a ir al nivel E De la arena de monstruos Pero La verdad es que Quiero A ponerme Todo el equipo secundario Va a molar bastante Realmente Vamos a ponernos todo el equipo Cambiar miembros Y a Chadin Me voy a capote A Tripon Y a Mandébola Y nada Vamos a ello Vamos a ver como Como se trata este equipo Perfecto Pues tenemos que luchar Contra los mininos del presidio Que son literalmente Una mana de gatos Vale Y uno está dormiendo Lo tenéis perfectísimo Amigos Vale Reventamos un golpe También a este También le reventamos un golpe Y vamos a ver Si hacemos ¿Veis que golpea doble? Pues ese golpe doble La verdad es que es bastante worth Porque a lo mejor Hace ataques críticos Ya sabemos que los golpes Los cofres caníbales Hacen bastantes críticos Así que puede ser bastante worth Tener este cofre caníbal Por lo menos por ahora Aunque creo Por supuesto que a Chadin Es más poderoso Que el cofre este Pero quiero saber también exactamente Qué tipo de habilidades mágicas Tiene el cofre Así que nada Vamos a ver Madre mía Ha traído literalmente A un prostíbulo Ha traído literalmente Un prostíbulo a mí Vas a luchar contra un prostíbulo Hala Ese es el ataque eléctrico Este ataque eléctrico Quita más Guau Un mini incendio Hostia Muchísimo más poderoso Pero veis Hace bastantes críticos No sufres las fiebre de baile Es que Para qué coño 69 Like that ¿Por qué coño Le tiras Una fiebre del baile A una capa Es que Eres estúpido amigo Y por eso Y por eso Te doy un barrigazo Barra barrigazo Barra pollazo En la cara Es que eres imbécil Y nada Este es el último La última batalla Está bastante más Complicada Ahí veis El zorro ese de la derecha Puede hacer explosiones Que es lo más poderoso que tienen En diferencia Este equipo Además quita mucha Mucha vida Al menos No te extrañas O quita PM Si mal no recuerdo No resulta afectada Perfecto Ha atacado una vez Es verdad que solamente Puedo atacar una vez Aproximadamente Uh A 107 Su puta madre Si quita Ah Méteme un crítico Ahí de puta madre Ahí es Explosión Este es el ataque Más poderoso que tiene Quita bastante Porque parece que tenemos Un montón de defensas Mágicas O algo por el estilo Me gusta Me gusta Pues me ha gustado un montón Este equipo también Bastante roto Su puta madre En fin Nivel E Del arena monstruos He sido vencido Hasta Ahora Vale Y es un anillo de lucidez Un anillo de lucidez Creo que aporta 10 de defensa Y también Defensa contra ilusión Y contra confusión Así que se lo vamos a poner A Angelo ¿Vale? Porque tiene reactivación Y puede ayudarnos bastante A reactivarnos En batalla también ¿De qué coño estás hablando? Yo no chupo nada Vale Vale pues de esto Estaba hablando Chicos Ahora podemos llamar En batalla Con esta habilidad Llamada de equipo Ahora Podremos llevar A nuestro equipo En batalla Durante 3 turnos Hay algunos equipos Específicos Que duran más de 3 turnos Pero eso es mucho más adelante En el juego ¿Vale? Yo te lo explico A él Es muy buena habilidad Es una de las mejores habilidades Del juego Y generalmente Si tienes un buen equipo Puede quitar con esa habilidad 600-700 de vida Cualquier jefe Incluso más Es maravillosa ¿Vale? ¿Veis? Ahora si mueren Solo él Podrá volveros a la vida Así que tendríamos Que venir aquí otra vez Y hablar directamente con él Es una puta mierda Eso es lo que es Pero bueno Para él También se gasta el PM Y para que recuerden El PM Creo que tiene que subir De vida o de nivel El héroe O volver aquí también O sea que es una mierda Que flipas En fin Vamos a por el último ¿Verdad? Llevamos 30 minutos Pero creo que el último Podemos hacerlo Con el mismo equipo Que me ha gustado Un puto huevo Let's go Ok Vale Pues aquí tenemos otro zorro Bueno Tampoco me parece Que sea nada En otro mundo ¿Verdad? Ha hecho rebote Que bueno Que tampoco tengo Muchas habilidades Mágicas especiales Lanza de la confusión Esto puede ser muy problemático Bien Bien Aliento de fuego Quita 30 cada uno Está bastante bien De 30 a 40 No está mal Aquí está Y aliento dulce Aliento dulce Está bastante bien Porque puede dormir A todos Así que Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta bastante Vale Es muy buena la capa La capa no sabía Que era tan buena Realmente Ah Otro aliento dulce Sigue despierto Como en la madre Pero bueno Me gusta también La utilización De aliento dulce Puede ser bastante Bastante bueno Ole Pues vamos a enfrentarnos A el incerso ¿Vale? Tienen bastante defensa Estos putos enemigos Joder Y tienen mucha vida Estos nos van a costar Un poco me parece a mí Además que no son nada Uh He dormido a uno De puta madre Oh Lo duerme Y luego lo mata El puto insta kill El cabrón Tú John Wick Vamos a ver Pues no ha sido Nada del otro mundo Ahora que estoy pensando Creo que eran bastante Más poderosos Au Para ser una Para ser un puto zombie Lo que me ha quitado 116 de vida Es que lo que quita Tío Lo que quita Capote Vale Y este es el equipo final Son dos mazaos Y un mazas A ver Bien Empezamos con un buen aliento Para mantener el caliente Al equipo Ojo con esa puta mierda Porque nos puede quitar Un montonazo de vida El pitoduce rico Eso sí Esquivan un montón Esquivan un montón Los enemigos del Ah muy bien Muy bonita espalda Eso sí Bonitos tríceps Bonita no sé qué Nada mal Nada mal Otro aliento dulce Se queda dormido Y mini incendio Muy listo Si hace mini incendio Los ataques mágicos No lo despiertan Muerte por pollazo Perfecto Ha sido muy fácil Perfecto Vamos a ver Que nos dan esta vez Perfecto Poderoso Esto es Muchísimo Mejor De lo que nos estamos Leando Brazalete poderoso Del brazalete De accesorio Que más da Ataque del juego Normalmente Hay otros que son Un pelín más fuertes Pero son al final del juego Son 15 puntos más De daño No está nada mal All right Pues macho Tienes una gente aquí Que es más tonta Y estúpida Que la madre De la parida ¿No? Oh Tres monstruos más En reserva Nueve monstruos En total Por ahora No tenemos ningún monstruo Guapo que pillar Por ahora Pero dentro de poco Habrá muy buenos monstruos ¿Vara y eti? ¿Vara y eti? Venga regacho Voy a tomar por culo En fin Vamos a dejarlo por aquí Nos hemos pasado Cuatro niveles Hemos conseguido Un montón de buenos objetos En nivel C De la línea de monstruos Voy a hacerlo Ya específicamente No creo que lo haga En un capítulo Porque se me va a quedar Un capítulo literalmente De cinco minutos Porque realmente Lo haré En el siguiente capítulo Al final ¿Vale? Ya que el nivel C De la línea de monstruos Es bastante más fácil De lo que creía Es a partir del B Que necesitamos Específicamente Algunos monstruos Muy muy buenos Para matar Algunos enemigos En específico Así que nada chicos Espero que os haya gustado La like A por favor Suscribiros Y nos vemos En siguientes vídeos Hasta la próxima De la línea de monstruos